Hola Colocolino, mira esta gran noticia que acaba de confirmarse. Finalmente, salió una noticia muy importante sobre el fichaje del astro Mauricio Isla. Gran noticia para la hinchada. Y te la traigo de antemano, pero primero, si eres un verdadero hincha del Colo-Colo, aprieta el botón de me gusta, porque es fundamental para que sigas actualizado con las últimas novedades del Colo-Colo. Dicho esto, vamos a continuar. La posible contratación de Mauricio Isla por nuestro amado cacique está ganando nuevos capítulos y la expectativa solo aumenta. El lateral derecho, actualmente en Independiente, dio una respuesta que dejó a todos en suspenso tras el partido entre Chile y Argentina por la Copa América. Mientras Blanco y Negro trabaja incansablemente para satisfacer las exigencias del técnico Jorge Almirón y reforzar el plantel, especialmente en las posiciones de delantero centro y lateral derecho, Isla se perfila como una opción valiosa. En medio de esto, una breve conversación entre Isla y el periodista Renzo Pantic de 90 Minutos trajo una respuesta directa y sorprendente. Al ser preguntado sobre su continuidad en Independiente, Juazo respondió con un claro no. Esta declaración intensifica los rumores de su posible transferencia al Colo-Colo, ya que Isla tiene un acuerdo financiero con el club, faltando solo definir su salida de Independiente. La situación se vuelve aún más interesante a medida que pasa el tiempo, y las próximas horas serán cruciales para desenredar esta novela. Este miércoles a las 15.30, la directiva de Blanco y Negro se reunirá para discutir no solo la situación de Isla, sino también otras posibles incorporaciones y salidas del plantel. Entre las opciones para fortalecer el equipo, además de Isla, surge el nombre de Matías Catalán, jugador versátil que puede actuar tanto como lateral como zaguero, ofreciendo una solución flexible para el técnico Almirón. En el ataque, la búsqueda de un nuevo delantero centro también está a todo vapor. Javier Correa, de Estudiantes de la Plata, e Ignacio Pucetto, de Huracán, son los nombres que aparecen como principales opciones. Correa, con una cláusula de salida de 1,8 millones de dólares, y Pucetto, con experiencia en el fútbol italiano e inglés, prometen traer más poder de fuego a nuestro ataque. Incha, ahora es tu turno. ¿Qué opinas de este posible fichaje de Mauricio Isla? ¿Crees que será un refuerzo de peso para el Colo Colo? ¿Y qué piensas de los otros nombres mencionados? ¿A quién te gustaría ver vistiendo la camiseta del eterno campeón? Deja tu comentario. Y juntos construiremos la próxima fase gloriosa de nuestro equipo. No olvides darle me gusta al video para no perderte ninguna novedad sobre nuestro amado Colo Colo. ¡Fuerza, cacique!